Hola, queridos todos y queridas todas. Hoy tengo que enseñaros el precioso dorno de adviento que han enviado Lucía y Clara. Mirad, ¿a qué es bonito? Pero, qué poco participáis, no? ¡Animaos! Espero que esta semana sea diferente. Ya va siendo hora de desempolvar las decoraciones navideñas y de montar vuestros velenes. Así que os pido que enviéis fotografías de las imágenes del niño Jesús de vuestro nacimiento. Así, don Antonio podrá bendecirlas, como todos los años, aunque ahora tenga que ser de forma virtual. Venga, venga, animaos. Si no, parece que no hay nadie al otro lado de la catecasa. Y yo sé que estáis. Bueno, como siempre, recordad el correo catecasadeares arroba gmail punto com. Venga, chao.